Secretaría General, Oficina TICS, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Diseño Geográfico, Branding, Estrategias Creativas, Programas de Radio, Podcast Informativo. De manera interna se adelanta un proceso de organización a través del gestor de proyectos que permite una relación directa entre los funcionarios y contratistas con la oficina TICS, a través de la cual se mantiene permanente contacto con las ocho secretarías de despacho y las 19 oficinas, con el fin de cubrir la totalidad de los planes, acciones y programas del gobierno para todos. Pre, Pro y Postproducción Audiovisual Crónicas, Videos Comerciales, Notas Periodísticas Noticiero Institucional e Interno Marketing Digital, Sitios Web Cubrimiento de Eventos, Facebook y YouTube Live Mailing Mensajes de Texto E-commerce Y articulación con medios de comunicación locales y regionales Estamos en todas las plataformas digitales Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Facebook, Spotify, Anchor Curso Y empresas No 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 No